Hola, buenos días, hoy vamos a hacer un cochifrito y estos son los ingredientes vamos a hacer medio cochinillo, tenemos aceite de oliva virgen extra, sal, pimienta y dos hojitas de laurel lo primero que vamos a hacer va a ser poner en la olla rápida a cocer el cochinillo con la sal, la pimienta y las dos hojas de laurel y lo vamos a tener 30 minutos primero vamos a lavarle el cochino que está aquí hecho todo cachito ya y ahora lo echamos a la olla bueno, hemos lavado el cochinillo y le tenemos escurriendo y ya tenemos la olla grande, le hemos echado ya la sal, el laurel y la pimienta lo vamos a echar todo dentro y lo vamos a tapar y cuando empiece a silbar lo vamos a tener 30 minutos cociendo bueno ahora lo vamos a tapar ya a tapar bueno aquí está el cochinillo ya escurriendo, le hemos tenido media hora en la olla express aquí está escurriendo bien porque no tiene que tener nada de agua para la hora de freírlo, para que no salpique bueno aquí está el cochinillo ya esto ha quedado después de haberle frito con bastante aceite esperemos que lo hagáis y que os aproveche si no bueno bueno si no bueno se eso la es emp o Gracias por ver el video.